El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Libros del Profeta Ezequiel Capítulo 9 Bendito sea Dios ¿Cuánto están ubicados? Amén Versículo 4 en adelante En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y Hijo Jehová, pasá por el medio de la ciudad Por el medio de Jerusalén Y pone una señal en la frente A los hombres que gimen Y que claman a causa de todas las abominaciones Que se hacen en medio de ella Y a los otros hijos 8 en 8 Pasá por la ciudad en poste él Y matá No perdone vuestro ojo Ni tenga misericordia Dígale que tienes a la par suya ¿Estarás tú en medio de los escogidos? No, 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 no En nombre de Cristo Porque a él merece gloria Mi alma, por Dios Somos un vaso Un vaso de honra Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Amén Estamos viviendo Hablamos de un profeta En el capítulo 2 En su boca Pero en su vientre Le fueron amargos Escuchen bien El hermano A digerirla A digerirla Era amarga En el capítulo 4 Y versículo 5 Dios lo pone a él mismo Como señal delante del pueblo En el capítulo 6 Le sigue hablando Al pueblo de Israel En el capítulo 7 Le da un mensaje de juicio Y dice En fin Viene sobre los platos Extremos de la tierra Conforme tú hiciste Se hará contigo En el capítulo 8 Los ancianos de la ciudad Se le presentan al profeta Para consultar a Jehová Por medio de él Y Jehová le dijo He de ser tú Consultado por medio de ellos No puede ser posible El hombre comienza a ver Que dentro del templo Había una abominación Que aquellos que se decían Ser hombre de Dios Dentro del templo Estaban adorando imágenes Eran idólatras Esto es terrible Dios lo introdujo Dentro del templo Dios lo puso a escabar El hombre dio imágenes Pintadas en la pared El hombre comenzó A ver muchas cosas Vio a 25 hombres A unas mujeres Que le echaban A un tartanón Escucha bien Un Dios de la fertilidad Ellos tenían Aferencia De piedad Pero negaban La eficacia de ella Esto es algo terrible Y aquí comienza En el capítulo 9 Esto está fuerte Dile al que tiene a tu lado Los escogidos Están marcados Los escogidos Están marcados En el capítulo 9 Dios Aleluy el profeta Está viendo una revelación Y en medio de la gran revelación Él ve A seis verdugos Que vienen Y cada uno Trae un instrumento Para destruir Pero en medio de esos seis verdugos Venía uno Con vestidura De lino fino El cual traía en su cintura Un tintero Describado Escuche bien Un lapicero Y dice que a ese Se le dio una orden Que pasara por el medio De la ciudad Y le pusieron una marca A los hombres Que gemían Por causa del pecado Que se hacía en ella Yo no sé cuánta gente Se está confadeciendo De lo que hoy vivimos En la tierra Yo no sé cuánta gente Está sintiendo dolor Por el pecado Que hoy hay En esta tierra Mira el cristiano Es saturado Necesitamos gente Que le duela Lo que estamos viviendo En la tierra Necesitamos gente Que se compadezca Del sufrimiento Del otro Necesitamos gente Que rima Que llore No necesitamos Emocionalistas No necesitamos Gente chalatana Necesitamos gente Que llore Como lo hacía Moisés Que le lloró a Dios Cuando Dios Había determinado Destruir un pueblo Un hombre Y una mujer Que mueva Al corazón de Dios Para que Dios Detenga su juicio En contra de esta ciudad Ponle una marca Dios comenzó A enumerar Dios comenzó A seleccionar Sabemos que Dios No hace asesación De personas No hace Pero Dios selecciona Amén Amén Dios selecciona Dios califica Dile al que tiene A tu lado Dios no hace asesación De personas Pero Dios califica Alabado La Biblia dice Que muchos son los llamados Y poco los ha escogido Mi alma Adora a Dios Esto no es por número Pero esto no es por calidad Esto no es por cantidad Esto es por calidad Amén Esto está terrible Amado Y le dijo Que a los otros Oyendo de ese quien Le dijo Pasá y matá A jóvenes A vírgenes A mujeres Ancianos A niños A todos Amén No tenga misericordia Dile a tu hermano Ayayayay El asunto es serio Dile el asunto Es serio Porque cuando Dios Determina algo No hay nadie Que lo detenga Esto es algo Terrible Así que Dios Sabe Hermanos Quienes se van a salvar Y quienes se van a perder Cuanto dicen Gloria a Dios Sabemos que Dios Da oportunidad Dios da oportunidad Si es verdad Pero Dios sabe Aquí quien es de él Y quien no es de él El diablo sabe Que hay hombres Y mujeres Que tienen una marca Que aunque tu hermano No te la vea El diablo te la está viendo Esa marca Dice Santiago A Dios Esa marca Dice Es propiedad A Dios Territorio de Cristo Amén Yo pidiendo gente Aquí que tiene esa marca Hermano Por eso es que el diablo Se la levantamos Aleluya queriendo impedir que esa marca se va a repetir, queriendo impedir que esa marca se va a repetir. Pero no podrá, no podrá, no podrá. Acá, lo capaz iba a acatar a mancha. Por una marca, no perdón. Fue tan terrible lo que Ezequiel estaba viendo, que mientras él ve que los ángeles comenzaron a matar, el hombre se asustó y le dijo, señor, matarás al inocente con el culpable. Y el hombre dijo, no, 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 no. Lo que pasa es que los que yo voy a matar, ya están, Dios mío, ya están muertos. Los que yo voy a matar están muertos desde hace rato. Digan que están a tu lado los muertos, si no se ven que están muertos. Porque los muertos están camuflajeados. Dile, los muertos están camuflajeados, pero los vivos, aunque estén heridos, siguen a Dios mío. Sigan activos, siguen vivos, siguen vivos, digan amador a Dios. Hay gente digan amador a Dios, hermano, que tiene experiencia de vida, pero está muerto. Amor. Desde hace rato, jura la palabra, pero desde hace rato, Jehová lo cortó. Saúl estaba muerto desde hace rato, estaba cortado y seguía reinando. Amor, Saúl, seguía reinando, pero había uno que estaba mancado por Dios, llamado David. Amor, Dios, y esta hora, digan que estén a tu lado. Esto no es de mucho escándalo, que aunque no te conoces de la tierra, pero que en el mundo espiritual conozca, que tienes un sello, que dice Jehová, Jehová y Jehová. Dios mío, esto está terrible aquí. Aleluya. Los escogidos están sellados. Dile, los escogidos no están haciendo mucha bulla. Los escogidos son conocidos en el secreto. Los escogidos son conocidos en la intimidad. Porque la Biblia dice que en el secreto, en donde Dios conoce, aleluya, a sus hijos, en el secreto donde tú conoces a Dios. Mi alma adora Dios. Ezequiel se sorprendió. Pero, ¿sabe algo? Parece que fueron poquitos los que se salvaron. Fueron poquitos. Y en el que tengas tu lado, preocúpate por estar en medio de esos poquitos. Dile, preocúpate. Los escogidos ya están marcados. El apóstol Pedro dijo en una oportunidad, que si el juicio ha de comenzar, ¿por dónde ha de comenzar? Comenzará por casa. Porque al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Y yo le vine a dar una palabra a alguien en esta tarde. Desde que yo me abanqué del avión en República Dominicana. Con esto no quiero decir que en nuestro país no hay guerra. En nuestro país hay un conflicto fuerte. Un conflicto económico, político, social. Pero Dios nos ha permitido, hermano, para que se muestren los verdaderos escogidos. Porque muchos se han ido, pero los que han permanecido son los escogidos. Los que todavía no han doblado rodillas delante de Bajal. Todavía en Venezuela hay un pueblo de rodillas. Esperando en el Dios mismo. Que dijo que ha de venir y vendrá por una iglesia. Los escogidos no dependen, escuche bien. Los escogidos no dependen de la tierra. Aunque ellos son tierra, no dependen de esto. Los escogidos tienen su enfoque en el reino de los cielos. Los que no son escogidos están afanados. Están con su enfoque en lo que hay en la tierra. Lo que te quiero decir es que cuando me bajé del avión y llegué a esta nación, tuve una guerra espiritual. Y pude sentir un pleito en República Dominicana. Y el espíritu trató conmigo. Lo mismo que se está moviendo en Venezuela, se está moviendo en el gobierno de este país, me dijo. Me dijo, este país va de mal en peor. Me dijo el espíritu santo. Y viene una guerra política fuerte. Me decía, viene un cambio para esta nación. Me decía el espíritu en estos días por revelación. Nadal comenzó a bajar los sueldos a mucha gente que cobraba. Nadal comenzó a bajar los sueldos a los que cobraban pensión. Nadal amado a los maestros. Le van a quitar la beca a mucha que a esta. Ahora va ya. Escuchen, escuchen esta profecía. Se le va a voltear la torta a mucha gente. Me decía, voy a estremecer a esta isla. Porque muchos están confiados en lo que dice la bandera. Dios va a alimentar. Pero eso no vale nada. Si me está, Dios mío. Eso no vale nada. Ese sello no es en la bandera. Ese sello es en los hombres que viene. En el corazón. Acá. En el corazón. Escuchen bien. Ese sello no es en la bandera. Es en el corazón del hombre. Que levante su corazón. En bandera de victoria. Proclamando. Que hay un Dios vivo. Que tú le sirves. Amén. Que está bueno. Ay, ay, yo siento el Espíritu de Dios dentro de mí. Yo siento una revelación fuerte. Caca. Me decía, viene algo fuerte. Me decía, aparte de que era un terremoto. Yo lo voy a sacudir. A mucha gente del gobierno. Mi alma adora a Dios. A la gente se le ha olvidado, hermano. Que si está en una posición es porque Dios lo puso. A la gente se le ha olvidado. Que es lo que es. Porque Dios lo ha hecho así por su gracia. La gente tiene que entender, amado. Que el que tiene un sello es el Señor. Ese sello no se puede vencer. Al menos que tú le des fecha de vencimiento. Todos los productos tienen fecha de vencimiento. El cristiano tiene un sello. Que solamente se vence si tú le quitas la fecha de vencimiento. Porque mientras tú te guardes. Más Dios te guarda. Porque el que es santo se santifica cada día más. Y le estoy diciendo al pueblo. Que se aperciba. Porque viene una mortandad terrible para esta nación. Viene una mortandad. Y solo los que van a quedar. Son los herados. Porque el ángel de la muerte. Dice el Espíritu de Dios, le damos orden al ángel de la muerte para que recorra la isla mi alma y así se mostrarán mis verdaderos pastores, así se mostrarán mis verdaderos profetas porque a quienes yo he levantado se han contaminado, me han traicionado pero se mostrarán los verdaderos hombres de estos últimos tiempos el diablo los reconocerá, alamado sea el nombre de Jesús que donde ellos pasen, dejen una marca que son músicos que donde ellos caminen, hay una señal de que Dios está con ellos esos son los hombres y las mujeres que van a quedar en República Dominicana para este tiempo alaba a Dios, alaba a Dios hay mucho alboroto, hay mucho alboroto también recibió la palabra que él me decía escucha bien, en el capítulo 5 de San Juan allí había una multitud esperando el movimiento de las aguas y cualquiera que entraba en ese agitamiento me quedaba agitada, quedaba sano pero cuando yo llegué, muchos no se dieron cuenta que yo había llegado y solo uno recibió el milagro lo que te quiero decir es esto no me quiero salir del tema él me dijo, hay muchos en República Dominicana que tienen el movimiento, pero no tienen fundamento señor, ¿y cómo es esto? medio de lo que pasa es que muchos actúan por emoción ellos se prenden de la nada, pero rápidamente se apagan venden rápidamente mi mensaje en vez que yo lo levanto, se van de la nación para allá para estar de Nueva York pero los que quedan aquí son los que han guardado mi palabra muchos tienen el movimiento, tienen mi presencia, yo lo uso pero no tienen fundamento, no tienen principio yo quiero que tú alabas a Dios el hombre que tiene principio, el hombre que tiene fundamento aunque no vea nada se mantiene mi alma alabas a Dios aunque no vea pan, aunque no vea agua aunque no vea gasolina, aunque no vea nada se mantiene esperando al glaciado alabas a Dios los escogidos yo malcados los escogidos están sellados hermano viene, viene, viene viene una mortandad muy fuerte iglesia Dios quiere que la iglesia se una y comience a clamar porque muchos están confiados están confiados hay dos columnas que sostienen a esta isla y están griestadas están fisuradas ya tienes que clamar Dios va a permitir algo para mostrar hermano quienes son de él y quienes no son de él yo estoy listado hermano en casi todos estos lugares me he quedado sorprendido en muchos lugares hay más, una que hay más mujeres que hombres en todas las iglesias otra que el pueblo está como afanado aquí usted ve lo que nosotros usted ve lo que nosotros vimos en Venezuela yo he visto muertos, niños, morirse en los hospitales, en las cárceles que eso me ha dolido y muchos me han dicho varón, vete de esa nación yo digo, no, yo puedo salir pero regresar yo ando predicando porque yo defiendo de Cristo hermano, hemos pasado algo terrible en nuestra nación usted lo ha visto en la noticia y no es nada de eso lo que usted ve eso es peor de lo que usted ve alabado sea el nombre de Jesús pero la iglesia un remanente fiel está clamando a Dios, amado ¿sabe por qué? porque Venezuela estaba confiada Venezuela era muy orgullosa nosotros los venezolanos la gente en vez de ir para Estados Unidos se iba para Venezuela mi alma adora a Dios porque había riqueza el Bolívar valía hoy, hoy hermano Venezuela Dios la está aprisionando le está sacando el jugo porque yo creo que Dios quiere mostrar su gloria a través de los fieles a través de los que permanecen a través de los venaderos hombres y mujeres de Dios que es lo que está pasando hay mucha gente que me ve predicando y me dice este anda huyendo de Venezuela no, 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 no yo no vino a predicar por ofrendas si usted me quiere bendecir a mí Dios te va a bendecir a ti también si lo hace yo vino a traerte unas palabras porque Dios me mostró revelación que yo entraba en esta nación con una funda de pan y me decía predique el mensaje de mi venida porque muchos están teniendo mi venida por tardanza a muchos se han olvidado que yo vengo pronto mira lo que está pasando en el mundo entero y muchos están descuidados muchos están afanados me he envuelto en cosas que no edifican igresas despiertas joven despiertas mercinos despiertas esto no es un cuento de hadas es que Cristo viene y solamente se irán los escogidos solamente se irán los que están sellados acá para manchoc ¿cuánto están sellados? ¿cuánto están sellados? levanta la mano preocúpate preocúpate porque yo no tengo gente sellada ya estoy terminando amado y esta palabra también era yo de pie que me enteraba me decía los hombres que más sufren en la tierra y más tienen persecución son mis escogidos me dijo mis escogidos son los que están padeciendo en este tiempo porque a ellos yo les revelo y cuando yo les revelo una palabra y ellos la dan se levantan rápidamente mi hija era el escogido y los persiguieron Moisés era el escogido y los persiguieron así que no temas hombre de Dios porque lo que Dios hará en los próximos días será terrible a muchos les gustan las palabras que Dios pone en tu boca pero esa era que Dios te da y tienes que darla mi alma te alaba mi alma te alaba los escogidos van a tener problemas porque donde quiera que llegue un escogido los demonios se revolotan los escogidos van a tener problemas tú has tenido problemas por causa de la misión que estableciste en este lugar y aunque esa mujer te está haciendo la guerra no podrá a segundo ahí ahí está a pasos voy corriendo y la saco por la greña está haciendo guerra y otra aquí la batalla donde está la carta que me dijo que sabe que estamos hablando Dios es perigual esto está terrible aquí andando pero sabe algo el diablo sabe que aquí en esta casa la casa la casa mi alma ahora Dios sabe algo y usted tiene escucha bien a hombres y mujeres puderos que están intercediendo y ellos te hacen una cobertura aquí mi alma te alaba hay gente de fuego que están secando y el pueblo tiene miedo cuando vienen cuando se alegrían hay tres mujeres aquí hay tres mujeres que son profetas terribles ellas no predican mucho pero de novia yo les revela mi alma yo la he revelado aquí y una es tu esposa mi alma que he tenido guerra y una escudera que no la tiene mi alma te alaba mi catarra mensa ella sabe que hay guerra 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 los míos es una guerrera maestra un catarra tiene una lengua profética y cada vez que ahora vos te aceptes en el mundo espiritual los demonios ven y uno te dice lo tuyo lo tuyo lo tengo reservado porque donde mucho no te ve yo te miro en el secreto cuando te levanto de madrugada me canta me canta rana y los temeros han peleado una guerra como la vi Dios mío yo le quiero decir a los que me están mirando en el mundo entero hay un pequeño remanente que no se ha contaminado todavía y esos remanentes a través de ellos yo voy a recibir su gloria en este último tiempo porque hay algo que yo le estaba preguntando a Dios yo quiero ver tu gloria escucha bien y él me decía todavía no se ha derramado gloria la gloria viene y será de corta duración pero no todos recibirán esa gloria serán los que se han guardado para mí serán los que han guardado mis palabras y mis principios porque la gente está equivocada hoy en día muchos se dejan llevar por imagen se dejan llevar por traje se dejan llevar por afiche esto no es por eso el que porta a Dios hermano la misma gloria lo exime donde quiera que yo lo lleve alabados en nombre de Jesús hermano hay mucha imagen mucha apariencia necesitamos evidencia necesitamos de alma talada que el diario diga el hijo de Dios el problema de muchos es que le gusta que la gente lo halague y le diga tremendo hombre de Dios pero Dios dice no califica a mí me impresiona a mí me impresiona cuando los demonios veían a Jesús y decía entonces que eres el hijo del Dios Altísimo eso sí me impresiona a mí porque aunque el hombre te conozca Satanás dice Dios no lo conoce está marcado hay un sello que te identifica hay un sello que te identifica se conocerá la hora de la verdad se conocerá quién es quién amados en esta nación viene una limpieza como nunca antes para la República Dominicana viene una limpieza como nunca antes una limpieza en el gobierno una limpieza en las iglesias una limpieza en los barrios una limpieza los profetas una limpieza total dice el Espíritu de Dios limpiaré esta nación y quedará un remanente fiel que no me traicionará que no va a afirmar que se va a mantener firme ese es el pueblo que Dios se va a llevar oye siento el Espíritu de Dios se va a meter una brisa fuerte aquí muchos te llaman emocionalista cuando ustedes hacen esto anticuado esto está trayendo un despertar aquí mi alma que alán esto está acabando estos montos al paro esto está causando pano con el mundo espiritual tan llamada emocionalista tú mi alma tú no sabes lo que lo tienes preparado yo veo todo un camión y veo equipos extraordinarios que Dios te entrega y no se hará solamente aquí en varios lugares lo vas a hacer te dice el Espíritu así como te lo he puesto en tu corazón porque será extendido tener redes en diferentes lugares tú no sabes lo que tengo para ti porque ha peleado en el secreto una guerra con el diablo por causa de esto pero yo te amo caca caca Dios mío santo a Dios y pelearon por el infierno hasta por la muerte tú ama con tus hijos caca pero Dios dice hoy pongo la cobertura mayor ese ladrón estaba hablando de vara quizás él entendía pero yo entendía algo más profundo ¿sabe algo? muchos tienen la vara pero no saben lo que es la vara mi alma esa es la vara que Dios quiere que tenga Dios quiere que tenga la vara en el mundo espiritual la autoridad la palabra mi alma es calada y que la sepa declarar y que sepa trabajar con lo que Dios le dio hay muchos que tienen herramientas y no saben que tienen una herramienta poderosa de parte de Dios y lo va a pedir si tienes las herramientas que te ha pedido y con ellas vas a seguir trabajando te paré un hombre que te llamará él te entregará un dinero de parte de Dios vas a entregar y vas a repartir vas a hacer reuniones con ministros y en varios lugares de aquí vas a comenzar a hacer el jueves de gloria y esto será terrible tú amas tú hasta ahí maca pastores que te desprecian y dejaron solo te van a llamar ahora muchos que no creyeron a esta visión van a creer hasta ahí maca muchos que te llamaron a emocionalistas van a creer porque lo que comienza pequeño termina grande pero Dios te dice guarda tu corazón y guarda mis palabras no invites a cualquier predicador a este lugar Aba Shaka y sepa bien con quien vas a trabajar siempre y cuando me ponga a mí vas a tener éxito en todo lo que hay hay algo sobre este hombre terrible levanta las manos profeta todo el que está sellado va a caer una ruta de aceite en esta hora todo el que está sellado va a caer una ruta de aceite en esta hora pendientes que hay hermanos que están pegando gritos se tomó decisión en el mundo espiritual se tomó decisión en el mundo espiritual cuidado profeta que Dios va a venir los ojos espirituales Dios va a venir el decidimiento de espíritu hay una risa fuerte que va a soltar a alguien va a soltar va a soltar ahí está cayendo la rueda de aceite ahí está cayendo está cayendo está cayendo el profeta Dios te abre los ojos espirituales Dios te abre y se aliviaba las piernas tú la llamo yo soy la llamo Dios mío Dios mío aquí está Dios estoy viendo un trabajo que se está derribando hay un ángel que vino con una espada de semejana en esta hora y estaba desenterrando el trabajo ahora mismo estaba desenterrando el trabajo cuidado cuidado que león está arruñado chopla 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 está lo llorio el ángel sacó su espada y está peleando hay un ángel hay un ángel está peleando ahora mismo el león está arrancando está arrancando rújereón rújereón Dios mío el diablo sabe algo conoce tu nombre y sabe por qué te está haciendo la mierda Porque él sabe que ya yo puse una marca Y ya él no podrá matarte dos veces No podrá No solamente República Dominicana Dios te llevará Si no lejos de aquí Porque lo que Dios comienza Lo perfecciona Tú no has visto nada Dios comenzará a revelarte cosas profundas Ahí mis brujas vengas de la iglesia Las vas a descubrir El brujo vengas de la iglesia Lo va a descubrir Mi alma te alaba Voy a hacer un milagro en tu garganta Y voy a firmar tus cuerdas vocales Mi alma te alaba Porque el diablo también ha querido dejarte sin vos Mi alma para que no adora a Dios y clame Hoy hay un milagro y una unción que cae sobre ti Sacata y cata Uno, dos, tres Ahora recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Poder en la sangre de Cristo Toda enfermedad Todos los que están enviados a tu cuerpo Cata y maca Todos los que están enviados a tu cuerpo Hoy va a desaparecer Porque hiciste un pacto con Dios y Dios cumple Aba, shatata Dios cumple este dice Hiciste un pacto conmigo y lloraste en tu cama Y cata y basa Y hoy hago un milagro en tu cuerpo Esa enfermedad y esa abandencia Hoy se quebranta, hoy se quebranta Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, rompe cadena, rompe cadena Rompe cadena Hoy es un milagro, un milagro ahora Los escogidos están sellados Hay alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo Hay alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo Hay alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo Los escogidos serán exibidos Prepárese pueblo de Dominicana Prepárese Si usted oraba una hora, ore dos horas Si usted oraba dos horas, ore tres horas Si usted oraba tres horas, ore cuatro Aumente la oración Vuelva al aposento A donde usted conoció a Dios Vuelva al aposento donde escuchó la voz de Dios Vuelva a ese rincón donde el Espíritu le hablaba Vuelva, 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 vuelva ahí Vuelva a subir a la montaña Donde consiguió Dios Vuelva, vuelva a ese lugar Vuelva a ese lugar Queremos ver a Dios en este tiempo Oh mujer, hoy quieres a Cristo Le pide conmigo Señor Jesús En esta hora, te acepto en mi corazón Como mi único y suficiente salvador de mi alma Incluye mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Hoy Dios te hace libre de todas esas dolencias que te dan en tus caderas Y toda esa dolencia Esa presión que te da en tus pechos Toda esa etas Todo es plan del diablo Toda brujería Hoy Dios te sana Hoy Dios te sana Hoy Dios te sana Te hace libre de toda sonda del diablo Toda sonda del diablo Saca Dios mío, Dios mío, Dios mío Hermano, clame, clame Quiero que clame Que venga a libertar a esta mujer en esta era De hora de alimentarle Todo es plan del diablo Toma saque, toma saque Ahí un altar de brujería En cuanto a tú Para verte puestada en cama Tú acá Para verte enferma Uno, dos, tres Ahora Un cata imán cata imán cata Un cata imán cata Aleluya Un cata candero puta Santa Marta cata Un cata candero Santa Marta cuna Ella le pertenece a Cristo cata Le pertenece a Cristo cata Que no bagon la suerte Uy, Tocca Un cata imán cata Dengua Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Mata Santa Marta la que me das Suéltala 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 Que no tinha podero Não temo autoridade O 버�ildo Suéltala 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 Suída hay un pacto hay un pacto un salto, pata, pato satánico, un caca, Dios rompe cadena, ahora el espíritu es de la cuenta de tres, ella es libre, uno, dos, tres, ahora, libre, 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 clave, 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 que veo como una serpiente que la tenía envuelta, como una culebre, ese es Santa Marta, un caca, que la tenía envuelta, suelta, y 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 las palabras y con sangre humano con sangre humano quiero que una mujer guerrera le ponga la mano en su estómago una mujer que tiene intimidad con Dios todo espíritu de mujer, de brujería, de chicería todo lo que está ahí metido nunca está ahí manso de bello hoy en el nombre de Jesús que declaramos ¡Vive! ¡Libre! el refrendo en el nombre de Jesús todo lo que la ata ¡Libre! nunca más será la misma ¡Ahora! ¡Libre! 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 ¡Alguien más que era Cristo! ¡Libre! 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 Y conmigo Señor, en esta hora, reconozco que tú eres el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Hoy me acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Gracias Señor. Llena tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por ellas, que las cubras, que de aquí en adelante, Dios, ellas puedan ver tu gloria y tener un encuentro contigo. Guíala Señor, en el nombre de Jesús. Amado, hasta aquí no puedo seguir, hasta aquí el Espíritu me permite, no puedo. Dios le bendiga. Oren por mí, amado. Oren por mi familia. Oren por mi familia. No ha sido fácil, ha sido fuerte estar aquí, amado. Se me ha complicado mucho alentar a este país, ya que me ayuden a orar para que cuando yo vuelva a Venezuela no haya problemas. Porque siempre, mire hermano, le hacen tantas preguntas que hacer yo fuera del país y que me ayuden, amén. Así que Dios le bendiga. Eso es lo que yo le puedo pedir. Por ella. Gloria a Dios. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Señor, hija, sienten sus ojos a la voz. Todo lo que no es de Dios. Espíritu me dio. Todo lo que perturba a esta niña en las noches. Todo lo que perturba a esta niña en las calles. Hoy es quebrantado que el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Padre, la cubrimos con tu sangre. Desprendo todo ataque del diablo, toda enfermedad. Todo lo que hay en ella, padre, la cubro con tu sangre. Ahora, la cubro con tu sangre. Llénala de tu presencia, de tu espíritu. No tengas temor, porque al Dios a quien tú le clamas, ha escuchado tu clamo y Él sabe lo que está viviendo en tu casa. Veo que Dios envía un ejército de ángeles para librarte y socorrerte por causa de lo que está viviendo. Porque veo que hay un sufrimiento muy terrible dentro de ti por alguien que te está haciendo la guerra. Pero hoy Dios va a se levantar a defenderme. Dios mío, cubre la guarda de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, cubre la guarda de Dios. 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 Gracias.